¡Suscríbete al canal! Corazón herido, no llores más Ay, corazón herido, vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor No es Ella la culpable de dar amor Porque en sus brazos tú encontraste un paraíso Porque la luna fue testigo de su hechizo Y como la espuma del mar Marcó su huella y en su andar Dejando lágrimas de amor en tu mirar Ay, corazón herido, no llores más Ay, corazón herido, vuelve a empezar No, le entregues tu almita a ese gran dolor No es Ella la culpable de dar amor No, le entregues tu almita a ese gran dolor Porque en sus brazos tú encontraste un paraíso Porque la luna fue testigo de su hechizo Y como la espuma del mar marco su huella y en su andar Dejando lágrimas de amor en tu mirar Ay, corazón herido, no llores más Ay, corazón herido, vuelvo a empezar No, me entregues tu almita a ese gran dolor No es Ella la culpable de dar amor No, me entregues tu almita a ese gran dolor